Lorenzo es un gran amigo, una gran persona, un hombre, un amigo, pero sincero, como él son los amigos, ahí sincero, ese es Lorenzo y su esposa. Lorenzo, pues, yo tengo mucho que agradecerle, porque cuando yo estaba enfermo, pues, él se preocupaba mucho por mi salud, y de doble, pues, él no fallaba todos los weekendes, yo tenía un programito por ahí, que estoy todo eso, pues, también estaba, y él decía, no, yo voy a acompañarte, porque yo canto por ti, y yo con mi maquinita encima, para mantenerlo vivo, y Lorenzo siempre, pues, decía, aquí estoy yo presente, y Lorenzo, todavía no me recuerdo, no me he olvidado de eso, así que, nos alegra muchísimo verte por aquí, y como siempre, tienes, aquí están dos amistades, a todos, nos alegra un millón a todos verte por aquí. Ah, no, gracias, gracias. Ya, pues, nosotros nos vieron visto, hay como 108 meses atrás, por lo cual, pues, yo, ahí está gente, un momento y cumple, en casa de la hija de él, allí, en la ciudad de Tobel. Bueno, mis amigos, como día, un saludo muy cordial para todos ustedes, y para Jordi Estrada, ese gran, y para el recibo, el gran trabajador, y para Duki, para el pollito de Jesús, otro gran trabajador, para el mismo Lorenzo, como ustedes saben, que es un gran trabajador, y un gran animador de programas también, para su esposa, que necesita para el caballero, que no, que, también, pues, los trago aquí, yo lo voy a llevar a decir, para que vean su amistad, y aquí lo tenemos. Bueno, y para todos ustedes, un saludo muy cordial, tenemos que la pasen bien, y para los músicos, que no sé por qué hablar, bueno, va a cantar un alguien adicto loco de ellos, ¿me dice?